En muy bien, aquí Shaka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos aquí en Black Ops 4 con el segundo vídeo de hoy Y como veis, bueno, en la introducción he traído un poco la aberración en persona, ¿vale? Un supusivo mirilla térmica en modo ráfaga en la GKS Pero bueno, no os preocupéis porque luego va a haber un par de likes y no voy a estar jugando con esta clase Simplemente quería hacer un poquito el cachondeo en la introducción Porque ya me acuerdo que una vez traje un vídeo con esta clase Y a ver, sinceramente, no es que esté mal, pero creo que es mejor llevarla con una mirilla de punto normal O como la llevo yo sin mirilla, ¿no? Ya que la térmica es un poco terp Pero bueno, en definitiva, ¿vale? Bueno, por cierto, aquí cojo una Spitfire que también le tengo que dedicar un vídeo porque la mejoraron un poquito Y creo que, pues como se puede comprobar en estas pequeñas kills, va bastante decente Pero nos queremos centrar hoy en la GKS, ¿vale? Que es el arma que han mejorado bastante, diría yo, de cerca, ¿vale? O sea, lo que han hecho es subirle el primero de los alcances Es decir, el alcance que mata de 5 balas Se le han subido, pues, unos 2 metros y medio, más o menos Es decir, antes eran 5, creo, y ahora es 7,5 Cosa que no está mal porque lo malo de la GKS es que al fin y al cabo es un subfusil Y lo que pasa con la GKS es que de cerca es bastante mala ¿Por qué? Porque el daño no es que sea muy alto El alcance sí que es muy bueno Pero dispara bastante lenta Es el subfusil con el peor time to kill, si no me equivoco de todos Entonces, pues al fin y al cabo, se nota, ¿no? Que de cerca flojea bastante Así que lo que han hecho es incrementar un poco el alcance Para que mate a más distancia de 5 balas Entonces, yo la llevo en modo ráfagas Tanto aquí, que, bueno, luego le quito la mirilla, como os digo y tal Como en el gameplay y en live Y a veces me confundo y digo que son ráfagas de 5 Pero no, son ráfagas de 4 Eso quiere decir que nunca en la vida va a matar de una ráfaga Creo que ni dando todo headshot mata de una ráfaga No estoy de todo seguro Lo bueno de este arma es que tiene un alcance bastante bueno Como os digo, bastante increíble Así que de lejos va bastante bien Para ponerla en modo ráfagas Que hay mucha gente que me lo pregunta Simplemente es ponerle el modificador Y es que me gusta ponerle el modificador Porque hace que dispare más rápido el arma Cosa que te va a venir bien en cualquier circunstancia Porque si dispara más rápido Pues evidentemente el arma mata más ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, lo bueno de este arma es que tiene muy poco retroceso Y que además, como me gusta llevar a mí Yo llevo doble empuñadura ¿Eso qué quiere decir? Que la mirilla se queda fija Aunque tuviese un retroceso de la hostia del arma No se movería prácticamente nada Entonces, al ponerla en modo ráfaga con doble empuñadura Pues hace que sea muy precisa y muy letal Es un arma que requiere mucha puntería Pero de reconocer, sobre todo Me ha pasado varias veces durante el life Que hay muchas veces que a lo mejor no lo matas de dos ráfagas Porque le fallas balas, ¿vale? O sea, es muy complicado A una persona que se está moviendo darle la ráfaga completa Entonces, hay veces que tienes que darle incluso tres ráfagas Y ahí es cuando el time to kill, digamos, del arma Baja bastante Porque tener que dar tres ráfagas a una persona Aunque sean ráfagas muy rápidas Porque la cadencia de la ráfaga es bastante alta Es prácticamente como una speedfire Pero sí que es verdad que no es como, por ejemplo, la daemon Que puedes disparar con el fuego rápido ese que le puse yo En plan súper rápido Sin que se note la ráfaga, ¿no? Sin que haya espacio entre ráfaga y ráfaga Aquí no se puede hacer eso Pero bueno, a mí me gusta llevarla así cada uno Pues como le guste, ¿no? En este caso, ¿vale? Os voy a dejar el life ahora Y nada, recordar antes de todo, ¿vale? Que estaré haciendo ahora mismo seguramente un directo Luego tendréis otro vídeo, por supuesto, de Call of Duty Y seguramente estaré jugando al Borderlands Que me quedaba alguna misióncilla para acabar el juego Así que si os queréis pasar Estéis invitados totalmente para pasar un poquillo ahí la tarde conmigo Y luego, pues, cuando termine el directo Subiré el otro vídeo, ¿vale? Al canal Así que nada, gente Al lío Vale, señores Pues ha tocado un mapa que está bastante curioso Vamos a poder probar el subfusil Tanto de cerca como de media distancia tirando a lejos Porque ya sabéis que hay uno de los respawns Que, bueno, el que estamos haciendo ahora nosotros Que se puede pillar bien de lejos Bueno, si la pones en modo normal También está bien Pero yo siempre la llevo en modo ráfagas Porque como dispara más rápido Eso quiere decir que el arma mata más rápido Así que simplemente por eso Pero también es verdad que a veces llevarla de ráfagas Puede resultar un poco incómodo para algunas personas Porque no es automática Es de ráfagas, pero ráfagas normal Ah, vale, ha subido uno Vale, lo matas Digo, si no te ayudo, crack Lo que le jode a este arma Es encontrártelos en tu cara En plan muy, muy cerca Sin tiempo a reaccionar ¿Es el único problema de este arma? ¿Lo matas o no? Vale, sí Joder, macho, no veas, eh Ese no puede ayudarte Hay dos ahí Bueno, uno te lo he tocado Me lleva la asistencia al otro No... Madre mía, tío Equipo que revienta Supongo que me habrán nacido por esta parte O por el fondo de su base ahora mismo Voy a mirar por aquí Haberse nacido en esta parte Y ahí tengo uno No me ha visto, ¿no? No quería dispararle Pero tampoco tenía el tiro ahí super fijo Ya sabéis que normalmente A no ser que te he tocado una ráfaga nunca O sea, hay que dar dos Pero bueno, que no pasa nada Porque dispara muy, muy rápido Así que en principio no pasa nada Me da una vuelta Solo he matado a una persona Y me ha dado tiempo sacarme la munición y todo Y mira que estoy moviéndome Están por aquí ahora Hostia, que ráfagote te ha metido, ¿no? La SWAT ahí a tope Tiene una piña ahí Esa no era la battery Vale, hay que darles la vuelta Están en el cuartito, creo Y aquí dentro Vale, están entrando los compañeros En el cuartito este ¿Se ha tirado? No Escopeta Voy a entrar por aquí Vale, están todos muertos, ¿no? Estaban por aquí esperando a mis compañeros Para pillarle a respawn Uno por medio ¿Subirá por aquí? Jeje Otra vez vuelven para allá Tengo uno bajo Ah, no, dentro Ah, lo tengo atrás Qué mal timing Viene por aquí, creo Qué mal timing, tío Lo tenía encima Tengo uno aquí Qué mal apuntado Esa última rafa Sí que se la ha fumado Vale ¿Vendrán a por mí? Ahí arriba tengo gente Pero no sé si este tío Venirá por mí o no El calvo este Hostia Au Está cargando una flash el calvo, ¿eh? Voy a dejarme de ahí Que igual me la tira Está ahí el calvo Con la flash en la mano Le estoy escuchando El calvo, mierda Voy a buscar Los que están por aquí detrás Estoy solo en su base Ahora mismo Siguen por ahí Aquí tengo uno Lo han matado Vale, voy a meter la vida Y así me saco los bots, creo Todos son ventajas Creo que nacen aquí ahora, ¿eh? Voy a dejarles la munición aquí Sí, nacen aquí Hostia, no me voy a poner en medio, tío Que no veo una mierda Y nos hacen colateral, ¿sabes? De disparos Tenemos uno detrás Dos Uf Esas batteries ahí Tirando Me han tirado dos piñas, ¿eh? Mala gente, tío Están con escopetas aquí dentro Son dos con escopetas Una battery y un crash Vale, una muerto El bot está por ahí pegándose Hay que tener un cuidado de la hostia Porque llevan escopetas Pero a saco Vale, el de la derecha Ha muerto el compañero Vale, buena Estamos aquí con penetraetes Este mapa muchas veces La gente abusa mucho de esta zona O sea, les gusta muchísimo Ponerse en esta zona Vamos a matar a este así Otra vez vienen por aquí Vale, buena A ver si puedo pillar un poco De respondes aquí con esto Aunque igual están un poco lejos Vale, buena Y por aquí venía uno Vida, vale Un fallado del primer disparo Pero bueno, no pasa nada Me están tirando pepos Me voy Vale Y vale Porque el emigre se ha empinado ya Perfecto Está tirando pepos desde arriba Creo Tampoco le voy a regalar la kill ¿Sabes? Ya ha gastado los pepos Creo Es que si tienes buena puntería Este arma Ya os digo que mata bastante Múltiples UAVs Vale, voy a intentar juntarme Con algún compañero Yo creo Con este Este estamos aquí bien puesto Voy a ayudarle a este Le he escuchado uno Uno detrás Vale Había escuchado Hola, ha subido el bot por la ventana ¿Cómo ha hecho eso? Creo que ha escuchado uno Cuando está subiendo las escaleras En mi espalda No sé No sé si era un enemigo O un compañero Creo que era un enemigo ¿Cómo ha subido el bot Por la ventana escalando? Quiero aprender yo a hacer eso ¿Cómo coño ha subido, tío? El bot Que ha subido por ahí, tío Que salta pegado ¿Hola? ¿Se puede subir por ahí? Que yo sepa, ¿no? Tú, tú, tú El bot hace parkour, eh Pero parkour del bueno Yo no sabía que se podía subir Bueno, no sé si se podrá Igual el bot vuela, ¿sabes? Tiene ahí el traje de Black Ops 3 El jetpack Tiene jetpack el bot Hay aquí más gente Que yo que sé, tío Ahí hay un espectre Otro más Bueno Eh, nos van a venir por detrás, ¿no? Hostia, pues sí Eh, a ver Un momento Por favor, hay que pusear, compañeros Vale Si pusean los bots, mejor Que son los máquinas Esos no fallan Au Vienen por detrás ¡Aos la vuelta! ¡Mirad el UAV! ¡Hostia! Madre mía Me han matado cuando me había ido ya Tú ganaste a un 3 de golpe Y me han... Bueno, eran 4 Por lo que veo Yo he visto 3 Y he dicho ¡Hostia! A 2 a la vez sí que a lo mejor encaro Pero a 3 a la vez No Porque esta arma sí que mata rápido Y a los 2 sí que me puedo hacer Pero 3 ya no, tío En este juego no Si llegas el otro Call of Duty A lo mejor sí Sé que se nota un poquito El alcance de cerca Va a estar bastante rápido Lo que pasa es que Tienes que ser preciso El problema es que la... Como os digo Que es incómodo a veces Disparar un arma de ráfagas tan cerca Pero bueno Porque necesita máxima puntería Bueno, no voy a subir ya Porque me da 80 cabezazos Contra la madera A lo mejor me juego otra Porque esta ha sido bastante rápida Ya ha estado bien Hemos podido probar el arma En un mapa así que es pequeño Y todo eso Aunque ya sabéis que a mí Este arma normalmente Si la... Me gusta utilizarla incluso En mapas más grandes, ¿sabes? En vez de como un subfusil Como un fusil de salto Por ahí te va a bajar un tío Con escopeta Seguramente El Tempest A ver si de alguna Vale, sí, sí Ha dado, ha dado, eh Ha dado, ha dado Dale, dale, dale Están ahí, ¿no? Voy a dejar la munición aquí Para mis compañeros Vale, me ha disparado Un nuevo silenciador Creo que estaba ahí Creo que están aquí arriba otra vez Tengo uno aquí Ha cruzado Bueno, os lo dejo tocados ¡Ojo! Acabo de matar al espectre Con su katana Me subo uno por ahí ¿No? Es que he dejado tocado a ese Porque no sé si me subía uno Tenemos... Eso sí que tenemos uno detrás Vale, buena, compañero Hecho de cebo Joder, madre mía Qué tensión, tío Aquí en un momento Vale, vienen por aquí, parece Voy a quedarme aquí Con el arma de ráfagas Mientras mi compañero Parece que mira arriba Todo con penetrados, eh Uno viene por aquí Los demás van por arriba El de la escopeta Que no ha llegado a pasar, ¿no? Este si se acerca Nos revienta Vale, buena Le iba a ayudar al compañero Bueno, le he dejado tirado Vale, aquí viene muchísima gente Están tirando piñas con battery Vamos a apuntar ese ángulo Hostia, pepos Vale, buena Otro viene por aquí Creo que es el de la escopeta Un momento Voy a hacerle esto Ah, no Ya se ha quitado la escopeta Digo, voy a hacerle el saltito A ver si cuela Está aquí todavía este Está con una KN, creo Ahora Por eso creo Un llama por teléfono ahora Ah, bueno, pues ya está Vamos directamente a la siguiente partida Gente Pues venga, complementamos Con este mapa Que ha tocado WMD Y me gusta Creo que hay un tío Con ligera arriba Espera, voy a ayudar a este Que está aquí puteado Vale, creo que hay un tío Arriba con ligera No estoy en todo seguro Es que desde aquí no veo bien Porque han tirado un humo Mira, está ahí Vale No sé si es una ligera O una sniper Ah, mira, en la esquina hay uno Que no le entran las ráfagas Pero bueno Vale, ese la mata entonces Aquí entonces hay otro tío Vale Digo, no sé Creo que no se ha curado Y hay otro más Igual la han matado Pero he escuchado disparos más adelante Vale, voy En vez de meterme por el callejón ese Que no me No confío mucho Voy a intentar ir por donde va la cero Lo que pasa es que tengo que cruzar Por aquí en medio Vale, no hay nadie Creo Están todos campeando en la casa esta Voy a ver si toco algo A ver si pillo cacho Cuidado Madre mía, tío Ya le he matado Yo te le he matado ya Vale Buena Oh, justamente He saltado cuando había Vale, la han matado Qué timing de mierda Bueno, en verdad No ha sido ni bueno ni malo No nos hemos visto Le he visto luego un compañero en el radar Vale, creo que ha cambiado el respawn Hostia, que tengo uno aquí Vale Wow Vale Están en el otro lado entonces Ellos Esto va a durar poquillo Pero para complementar con lo otro A ver si me da tiempo de sacarme la racha Voy a ir a por ellos Por aquí me viene uno A ver qué arma lleva Hostia, buenas púas ahí Ese Gravity Slam Ese me ha costado un poco Me mata antes al del blindaje que a ese Ese Gravity Slam Ahí Torricolino Ese está ahí arriba ¿Se puede subir desde aquí? A la ventana Sí, pero Creo que sí, eh Creo que te da el sprint Hay uno ahí Pero creo que ha subido Creo que sí que te da el sprint Para subir ahí, eh No estoy del todo seguro Pero os diría que sí Y ahora se me ha colado por medio Iniciando operación de piqueta Aquí hay mucha gente, eh Mejor espero a este, ¿no? Este ha muerto Vale, pues Aquí Bueno, espérate Que tire esto Tranquilete Y voy a por este Bueno Vale, que me he quedado sin balas Digo, me voy a quedar sin balas Creo, porque me quedan Creo dos ráfagas Y sí, efectivamente Casi me mata Porque ha venido un compañero A ayudarme Au Se sigue notando Que si no das Bien, bien Las ráfagas Tienes que pegarle tres Y tres es un poco incómodo Dos ráfagas Está bien para matar Pero tres Cuando te está disparando un tío Suele ser un poco incómodo La verdad Pero bueno, no pasa nada Igualmente no está el tiempo Sacando la racha En este trozo de partida Si habéis visto un poquito WMD Que lo he subido poco al canal Porque no toca mucho Me ha tocado la partida empezada justamente Y digo, mira A ver si lo complemento con lo otro Así que bueno Hemos venido Hemos hecho 11 kills Hemos sacado la racha Y a pastar Así que nada Porque mis rachas no han matado nada O sea, las he tirado Y no han matado nada Porque justo se ha acabado la partida Así que nada Espero muchísimo Como ha quedado la GKS Sobre todo Si no está un poco la mejoría de cerca De lejos Pues el tío está quieto Y tal Pues sí que mata Pero si no Hay que tener mucho cuidado Porque hay que dar muchas balas Con lo cual Si me ha dejado esto no me gusta Favorito Suscribirse para más gente Adiós